Hola amigos, a pesar de que entra un montón de sol por la ventana la verdad es que hace bastante frío y es que esta grabación la estoy haciendo ya en una fecha muy próxima a las fiestas de navidad lo que os voy a enseñar aquí es la manera de hacer un arbolito de navidad muy sencillo para niños pequeños y para niños de educación especial y lo vamos a hacer utilizando solamente un rodillo y las manos, que se me va echamos pintura a culo oscuro en un plato y pintamos todo el papel con nuestro rodillo ya tenemos pintado todo nuestro papel y vamos a echar color blanco en un plato pasamos un poquito el rodillo así para hacer el tronco y ahora con más blanco vamos a mojar la mano, para que lo veáis lo voy a poner aquí en un atril y vamos a poner nuestro cuadro del revés, es decir, con el tronco así mojamos la mano y hacemos así uno dos tres con la otra mano, a ver dónde tengo yo el color blanco uno dos tres le damos la vuelta ya se va viendo la forma del arbolito ahora le vamos a poner bolas de navidad con colores vivos con la base del rodillo y 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 vamos a ponerle acá arriba a la estrella bueno, la podemos hacer como queramos, podemos hacer simplemente así y y con los dedos hacer un poquito así ya tenemos una especie de estrella de navidad y si queremos les podemos dar a las bolas algún brillo blanco simplemente así y y este es el resultado si queréis ver más cosas sobre pintura y dibujo podéis ver otros vídeos de este canal o entrar en el blog la mente en la mano para eso tenéis que teclear www pinturaydibujo.com hasta la vista entonces por y 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